Por el monte va, Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. Sobre este piso fue justamente donde se desarrolló la batalla, donde se produjeron los encontronazos entre las dos tropas, ¿no? Y eso genera un desconcierto en las tropas apostoleñas, que buscan inmediatamente refugio dentro del templo y dentro del patio de la residencia. Que era aquí, exactamente, este lugar, y el patio de la residencia, que era el espacio aledaño. Cierran los portones del patio de la residencia y se guarecen adentro, tratando de resistir, dice el testimonio portugués, con un fuego de fusilería intenso. Hay un episodio dramático también en el portón del patio de la residencia, donde dice el parte portugués que mueren 80 milicianos guaraníes tratando de resistir el ingreso de los portugueses al patio de la residencia. Pero para ese momento ya estamos a media tarde prácticamente. Tiempo suficiente para que, en el transcurso de la mañana, Andresito en San José se enterara de los sucesos y se lanzara con un cuerpo de caballería en auxilio de lo que estaba pasando en Apóstoles. Y efectivamente, a media tarde, llega Andrés Guacurari a Apóstoles, entra con un cuerpo de caballería en plena acción y define la batalla. Los portugueses, ya con chagas inclusive herido en un hombro en ese momento, se repliegan y huyen de Apóstoles. ¡Gracias!